¿Por qué la vida es mala conmigo? ¿Por qué la vida es tan cruel? ¿Por qué la vida me está acabando? Me dejó soñando por una mujer ¿Por qué la vida es mala conmigo? ¿Por qué la vida es tan cruel? ¿Por qué la vida me está acabando? Me dejó soñando por una mujer Escuché un grito de una voz muy conocida ¿Por qué la vida es tan cruel? Escuché un grito que dijo mamita Esa voz bonita dijo Me quedo con él Escuché un grito de una voz muy querida ¿Por qué la vida es tan cruel? Escuché un grito que dijo mamita Esa voz bonita dijo Me quedo con él Permítame, permítame Dios Permítame, permítame Dios Volver a escuchar Esa voz muy querida que dijo Mamita, me quedo con él Esa voz bonita que dijo Me quedo con él Me quedo con él Me quedo con él Amén 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 Amén